Otra más del Poder Judicial, y es que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó del Código Penal de la Ciudad de México el delito de corrupción. Querido Hans, ¿qué opinas de que ayer la Suprema Corte, otra vez el Poder Judicial, invalidó del Código Penal de la Ciudad de México el delito de corrupción? Es increíble, la verdad es que ayer que lo leía esta nota, la tuve que checar porque yo dije es de esto último, no será fake, no será de otro momento, es decir, algún otro año por ahí y sacaron, la refritearon, no, es increíble, ¿no? Yo creo que al final de cuentas es que se desenmascaran. En parte está bien, no en el fondo, en el fondo debería obviamente no pasar este tipo de cosas, pero también desenmascara quién es quién, defienden. Ahora sí que aquí no puede evadirse el tema de que defienden corruptos. O sea, aquí fue literal, aquí sí fue literal defender corruptos al considerar que no es un delito grave la Ciudad de México. ¡Guau! En serio, no sé si tenga dedicatoria, pero hay tanta rata que la verdad es que puede ser la dedicatoria de esta colectiva. El Poder Judicial ha hecho muchas tropelías, como clausurar las reformas que había hecho el presidente sobre la ley eléctrica que beneficiaban a la Comisión Federal de Electricidad y al consumidor y quitaba todos estos subsidios que le daban a las empresas privadas. Por otro lado, me acabo de enterar de que el Poder Judicial de la Ciudad de México acaba de quitar el delito de corrupción. ¿Cómo es posible? Entonces ya uno se corrompe y ya no es delito. Entonces es una barbaridad, una más del Poder Judicial y no solo del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Federación, sino también en la Ciudad de México y en otros estados. Cabe destacar que únicamente aquí en la Ciudad de México ese delito estaba tipificado. Digo yo que está mal eso, ¿no? Porque ahora sí que hay mucha corrupción y ahora sí que eso no se vale. ¿Y ahora ya no se va a considerar delito? Pues muy mal, muy mal esto. Está muy mal que hayan de haber quitado el delito de corrupción, porque la corrupción es lo que ha sido el cáncer de todos los gobiernos. Uy, sí está complicado. Bastante. Yo creo que es una falta muy grave, ¿no? O sea, el hecho de que ya no exista corrupción, entonces va a ser que podamos hacer lo que queramos. O sea, va a ser un paso hacia una libertad que más bien no es libertad, sino una violación de los derechos de todos, ¿no? Y eso va hasta para los políticos, sobre todo los políticos. Ya va a existir la corrupción de que cada quien va a poder comprar sus votos, comprar a la gente como quiere. Y pues la impunidad, o sea, es que va de la mano todo. Va a ser una impunidad muy fuerte. Híjole, no, ni siquiera sabía. ¿Qué opinas, Laura? Que ya sabes. Pues que está mal, ¿no? Supongo que está mal. Sí, ¿por qué consideras que está mal? Pues porque creo que involucra muchos delitos. No solamente unos, son muchos y pues nos afecta a todos. La verdad es que no tenía conocimiento, este, no había escuchado al respecto. Entonces creo que si lo pensamos así fríamente, pues es un beneficio, ¿no? Para seguir con la corrupción para ellos. ¿Para ellos es un beneficio? Pues sí. ¿Pero para nosotros como ciudadanos, como mexicanos? No, pues no. Al contrario, nos siguen afectando más, ¿no? Yo lo veo mal, porque como se dice, es beneficio para ellos, no para la ciudadanía. Nosotros seguimos con la problemática y ellos felices, ¿no? Y la verdad ni enterada, porque casi no veo televisión y ni redes luego veo. Ahora que se entera por mí, ¿qué opina de que ya no va a ser considerado delito la corrupción aquí en la Ciudad de México? No, pues está mal, ¿no? Pues es una decisión conveniente, ¿no? Para ellos. Así lo veo. A ver, está mal eso, ¿no? ¿Cómo ve usted? Pues no, no se puede quitar. Ya lo quitaron. Bueno, dame que... Sí, no, está mal. ¿Qué opinas en general de este poder judicial en nuestro país? Estos jueces, ministros, ¿realmente han visto por la justicia, han velado por el bien del pueblo? No. Yo no he visto una... así los ministros que sean realmente como tal justos, o sea, su trabajo y el cumplimiento de sus deberes, no al 100%, la verdad. Usted confía en los jueces, la verdad, no. No, porque tanto uno como el otro son corruptos. O sea, creo que no han hecho nada y creo que nunca van a hacer nada. Creo que siempre va a ser así, que es cuestión de nosotros como ciudadanos mejorarnos, porque ellos nunca lo van a hacer. Pues ahora sí que son los que mandan y hacen lo que quieren. Yo creo que siempre legislan a su favor y no realmente de acuerdo a su deber, que es buscar el bienestar de aquellos que representan. Después de todo son servidores públicos, pienso yo. ¿Realmente se han encargado de impartir justicia, de deber por el pueblo? No. No. ¿Por qué? Simplemente allá en la otra esquina están repartiendo todos los volantes de todas las desaparecidas y todos los asesinatos y no agarran a nadie. O cuando los agarran, los dejan libres los magistrados, los jueces. Sí, también eso. Los dejan libres. Pues qué buen autorregalo del día de San Valentín se dieron los jueces el día de ayer, ¿no? Por adelantado. Pues ahí está. ¿Usted qué opina?